Miren, en qué sala estamos, ¿eh? Vamos a hacer un tema del Uruguay y de, precisamente, yo sé muchas veces que venimos a esta sala, así que lo recordamos. Una canción, ¿eh? Para el doyño de esta sala. Pecho toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín si no está. Y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le huele. Porque a Pecho le vuelen violines que son como su amor chiquilines. Pecho quiere un violín que sea hombre que al amor y al dolor no los nombre. Pecho tiene un violín que no ama, pero siente que el violín lo llama. Por la noche como arrepentido vuelve a amar ese triste sonido. Mariposa marrón de madera, niño violín que se desespera, cuando Pecho lo tosta y se calma, queda el violín sonando en su alma. Vida y muerte, violín, padre y madre, canta el violín y vecho es el aire. Ya no pueden tocar a la orquesta, porque amar y cantar es opuesta. La 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 Pequeño homenaje a don Alfredo